La terapia ¿Cómo digo? Masturbatoria, onanística Siempre y cuando sea onanística Y no anonística Anonística es preocupante La masturbación ananística Anística huele a fuego al rato La ananística Es saliva mía, me importa un culo Cuatro, ey, vamos a darle ¡No fuimos, no fuimos! Tres, dos, uno Profesionalismo Profesionalismo, aquí vamos Con los benecos que cogieron los parques Y comenzaron a cobrar peaje Porque la gente jugara Me parece justo ¿Cómo que justo? ¿Pero que jugara con qué? Con las venezolanas Ella vivía enamorada a mis tetas Hola En una cancha de tejo Con Don Neftalí Don Neftalí, quiero que me deje Como esa greda Es como resbaladero de hipopótamo En mecheme Ya ¡Ay, mierda, duele, hipoputa, duele! O sea, el LP era una de las dos cosas negras De 30 centímetros que más emocionaban Las mujeres de los 70 Tal cual, sí, tal cual Esa es la del San Andresano La love play del San Andresano Yo jugaba eso Como que presionaba uno Y presionaba el otro Y se sumía el primero Yo jugaba eso Y presionaba uno Y le pegaba a mi mamá Me encanta Cristian Velázquez Dice, quiero hacerle a Fer Pero que jima Juan Gabriel Aplausos